Puede un aplauso señores, viene de Puerto Rico, viene de Bustiluca en el Estado de México, se concede el próximo sábado y está con nosotros, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí contento con toda esta gente bella que me ha dado el apoyo y hace frío pero me siento con carunco de igua, pero americano. ¿Y te da frío el clima pero te da frío tu rival? No, 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 el clima está bueno, está fresquecito. ¿Y tu rival qué? Bueno, eso es lo que yo no sé. ¿Eso? Oye, dijiste ayer que te lo ibas a acabar, que ese campeonato se va a Puerto Rico, tú lo declaraste ayer, lo que haces antes de llegar aquí a México. Sí, sí, le prometí a mi amigla del encanto, ya que no tenemos muchos campeones mundiales, le prometí que iba a dar mi máximo aquí, en una tierra tan bella como lo es México y a eso vinimos a ganar. Bienvenido, pues bienvenido, te voy a dejar para la foto oficial con las chicas y después hacemos el entrenamiento público. Traes un round de sombra y un round de manopla, vamos a ver de qué está hecho, señoras y señores, este joven que viene de Puerto Rico, de la hija del encanto y es el retador oficial a esta pelea de campeonato mundial. Que ostenta precisamente, Adrián, el confesador Hernández. ¿Listos jóvenes de los medios? ¡Vámonos! ¡Raúl que sombra, vámonos! ¡Aplausos para él, señores! ¡Es de Puerto Rico, bienvenido! ¡Adelante! ¡Vean la velocidad de los puños de este joven! ¡Increíble! Este juego de cintura, no, sí la tiene difícil realmente, el confesador, ¿eh? ¿Dónde está? Ya le dio las paredes, no sé si ya le dio frío. Tenemos 15 segundos. 10. Tiempo, aplausos para él, vamos con la manopla, vamos con la manopla rápidamente. Prepárenle la manopla a este lado, por favor. Oye, impresionante tu velocidad, ¿eh? Bien, bien, así es. Mira, no es amarrar navajas, pero aquí está con mi bandera, te voy a recibir para que te salude, pero te veía como sorprendido. Ah, bueno, ¿qué es este? El problema, que tome clases mientras entrenas, ¿verdad? Gracias. Ah, no lo diría así, no, 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 lo respeto mucho. ¿Eres el campeón por algo, es el campeón mundial? Sí, claro, lo recibe, es un buen respeto. Y tú vienes a llevar tu cinturón. ¿Te van a poner los guantes para el round de manopla? Por lo pronto, hay que decirle a la gente que ya está con nosotros el campeón mundial. Van a encerrar los guantes para este round de manopla. Es impresionante, ¿eh? La velocidad. Ahorita vamos a subir a Adrián, que es el campeón mundial. El orgullo del Estado de México y de México, por supuesto, es el campeón mundial absoluto. Y va a subir un momento más también a ver a su rival de frente y a ver qué se dicen los dos. Adrián, Adrián. Yo recuerdo que desde las 4 de la tarde pueden ingresar a las caballerizas, ahí donde será el evento, para que puedan acompañarnos. Habrá seguridad, habrá bienidad, todo adecuado para que usted tranquilamente vaya. A ver, tendremos un tono gigante para que no se preocupe si por algo lloviera, que no lo creo, pero por si por algo quisiera llover, hay un tono gigante donde estarán todos protegidos. De cualquier institución para que se ocupara. Y con toda la tranquilidad de lo que es hacer, promociones del pueblo en cada función, con la Televisa Deportes y hoy, por supuesto, por el Ayuntamiento de Whisky Loop. ¿Listo? Vámonos con la grabada manopla. Aquí está su entrenador. Un aplauso a su entrenador, por favor, también. Bienvenidos, vamos a escuchar esa bolsa de los puños para musicar, para musicar, escuchen. Escúchate. 15 segundos. 15 segundos. 10 segundos. ¿Tipo? ¿Tipo? Aplauso para él, muchas gracias, un aplauso. Este es también, por favor. Un reconocimiento al Senado. Impresionante, ¿verdad? Para que están los guantes. Mientras tanto quiero invitar a que suba al actual campeón mundial, señores y señores, que es el orgullo de México, hoy irá a dedicarse peleando con Agustín Lucan, y él es Adrián, el confesor Hernández. Aplausos para Adrián, bienvenido Adrián. ¿Cómo estás? Bienvenido a Agustín Lucan. Muy contento de estar aquí con todas las oficinas de Agustín Lucan, y me han recibido muy bien, y espero después de tener por suerte. Oye, ¿no saludaste a Daniel? ¿Algo que decirle? Pues nada, vengo bien preparado. El lunes, el sábado, se habla el Rimi, y yo vengo concentrado, es una buena preparación, estamos seguros en el equipo, porque no se va a dar la duda, pero no se va a caer. Bueno, y ahí les ha sido un equipo que se lleva, se queda el cinturón en casa. Repitele lo que tú comentaste, que prometiste a todo Puerto Rico llegar como campeón mundial. Sí, claro, este, prometimos a Puerto Rico venir y ocupar el título mundial. Necesita sangre nueva, porque lo digo, y se va a comer. O sea que él se sintió que está dando una cintura nueva allá. Claro, claro, él ha tenido mucho, mucho tiempo. ¿Qué le hizo Cayo? Ah, bueno, no sé, no sé a qué se refiere con eso. No sé, soy puertarriqueño, no entiendo esa lengua así, pero sí, vengo serio, conozco Adrián y de verdad. Pero vamos a explicar, el Cayo quiere decir que ya no tuvo mucho tiempo puesto. Ah, sí, pues ahora le falta que yo le haga Cayo. Ahí está, ahí está. Ahora es más importante, vamos a sentirlo. Mi querido confesor, pues, comienza a pedirle. No, yo siempre he respetado mucho a mis, a mis colegentes, bien, o todo, no cuando te respetaré. El campeonato del mundo, yo estoy, este, concentrado en lo mío, vengo a, este, a, como sea, al público, es un gran público, y quiero, quiero adelantarles una gran oportunidad el próximo sábado. Pues a la invitación, por favor, Adrián, que ya está haciendo tu gente, a la invitación el próximo sábado, cuando se acompañen a las caballerizas. Bueno, no se vayan a perder la próxima pelea, lo voy a tener mi compañía, el sábado, las caballerizas, y nosotros no, no, no se vayan, se van a salir contentos de la pelea. ¿A quién le denitas tu pelea? A todo el público, que asisten, a mis padres, y a la gente que ha estado conmigo. Pues ya veremos si se va Puerto Rico, si se queda en México, los dejo a la foto oficial, foto oficial con los medios, y ahorita vamos a ver el round de sombra y el round de manopla, que va a ventar, por supuesto, en el dulce sur. Ahí los tenemos, México contra Puerto Rico, Puerto Rico contra México. Por eso pedimos siempre a todos. Vamos muy seguro, Adrián y Adrián también muy seguro. Vamos a ver qué sucede. ¿Listo? ¿Una foto más? A ver, ahora de frente, los dos vencen de frente, por favor. Vencen de frente. ¡Listo! ¡Muchas gracias! Oye, Adrián, vamos adelante con tu round de sombra, para mostrarle qué te has hecho. Janiel, vente conmigo, por favor, para que puedas disfrutar este round que va a ventar también, también. Para que lo pueda hacer, por favor. Mientras tanto, ¡adelante! No, Tomita, ¿quién es que no? Enseñándola. No, ganándola. Ábrela. ¿Quién es que no? Sí, donna. ¿Cuándo fue ya? ¿Cuándo fue ya? Aguas. Daniel. Ahí se nos lleva, Adrián. Música. Daniel. Un poco de música de fondo, y querido, por favor, mientras tenemos a Adrián, el emisor Hernández es el campeón mundial, que estará enfrentando el próximo sábado a Daniel Pocoto Rivera. Y al final, ya los boletos, como se vayan, ya los vamos a entregar. 15 segundos. Gracias, profesor. Para la cámara. 10 segundos. ¡Aplausos! ¡Tiempo! ¡Aplausos para el doméstor, señores! ¡Un aplauso para él! ¡Vente, por favor! ¡Aplausos! Los dos con salud y que los muchachos que tienen un sueño aquí en México, que lo sigan. No hay nada imposible. Cuenten con el señor. Y como dijiste ahorita, la escuela es bien importante. Y vamos a dar un tremendo espectáculo. Así que el sábado, es sencillo. Ese es el corazón de los puertorriqueños. ¡Aplausos para él, por favor! Por supuesto, para el profesor también. Ya lo dijimos hace rato también. Ya hay un ganador, ya hay un ganador que es el público.